El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que en la provincia se acumulan 1.483 casos por infección de coronavirus y 189 defunciones. Es decir, en las últimas 24 horas se han registrado dos fallecimientos y 33 positivos más. En cuanto al número de hospitalizados, la Dirección General de Salud Pública ha informado de que hay 130 en Guadalajara, con lo que se mantiene la cifra del martes. Por último, en 36 centros sociosanitarios de la provincia se ha registrado al menos un caso positivo, lo que supone 6 centros más que hace 24 horas. A nivel regional se han confirmado 276 casos nuevos por infección de coronavirus, 65 fallecimientos más y 95 nuevas altas epidemiológicas en las últimas 24 horas.